La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar y soñar, ella es Jacqueline. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. La flauta que endulza sus oídos, que le hace despertar. Mira Mar, también los escucha. Y ahora, hasta mi hija de 14 años, Mariana Becerril Sánchez. A ella también le gusta el programa. Rubén Fuentes León, 88 años, de Naucalpan. Me acaba de hacer enlojar fuertemente Héctor, por defender a la ratera de Elba Esther. Nada más faltan que nos den en la puntilla nuestros gobernantes, que si dejan libre a Elba Esther. Va a ser el acabose de nuestra confianza. No, además, usted se está adelantando, le dice ratera y todavía no la juzgan. No. Nada más está detenida para averiguar, pero todavía no merece el título que usted le acaba de dar. Además, aquí todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Bravo, muy bien. Jacqueline se suelta el cuello. Además, no estamos hablando de los hechos que cometió, sino de la persona. Es humanidad. Y además, bueno, pues aunque salga, de todos modos ya la quitaron de donde estaba. Con ese castigo tiene más que suficiente. ¿Verdad que sí? Sí. Ya perdió de perder. De perder, sí. Ya perdió lo principal. Continúa. Va a ser el verdadero acabose de nuestra confianza en un verdadero cambio y aplicación de justicia. Héctor, Elba Esther no es una dama. A ver, ¿por qué no se enfermó cuando llevaba a cabo sus fechorías? Ahora, qué oportuna es, es que su enfermedad. Pues sí, pero está enferma. Y cállate, el riesgo es que se les muera. ¿Te imaginas después? La conciencia, que en este caso ya no es propia de la persona, sino es la voz del pueblo. Oye, además, ella como sabe que no estaba enferma antes, nadie no hablaba de ella mientras estaba en el cargo. Sí, sí, estaba malita. Y además, pues con el susto que se llevó, cualquiera se enferma. Después de que te hagan eso, te enfermas porque te enfermas, aunque sea del estómago. La muerte chiquita. Pero así como son de devotos los de la, los de la, que son de su sindicato, se muere y la vayan a canonizar o la vayan a hacer mártir, ¿no? Son capaces. Pues si se muere ahorita, sí. Sí. Ah, perdón. Y luego, ¿qué van a hacer? ¿A quién le van a quitar todo lo que supuestamente ella malversó? No, no. Se metieron en un berenjenal. ¿Por qué ahora le siguen o nos dejan como estábamos? 64 años, María Elena Cisneros, Vera de Coyoacán. Señor Héctor, ¿no será puro distractor lo de la señora Elbester? Me da la impresión de que se está privatizando el petróleo y por eso quieren desviar la atención. Pero ya no pueden dormirnos tan fácilmente. Hemos despertado. Miren, el Pemex lo van a privatizar, pero no venderlo, no que quede en manos extranjeras, sino que haya una participación de capitales de donde vengan. El verdadero riesgo está ahorita, y no lo han visto, es en el aumento del IVA. Fíjate, si nos endilgan el IVA en medicinas y alimentos, eso sí no tiene paralelepípedo. Sería un desastre para este país si te implantan, de por sí tan caros que están los medicamentos, y tan caros que han ido quedando los alimentos, y todavía un IVA extra, eso sería lo más grave que podría pasarnos. Margarita Sánchez Ríos, de 56 años, de Xochimilco. ¿Quién se atrevió a decirle a la señora Elbester, ratera? Y yo creo que la señorita de la flauta debería tocar la música del flautista de Hamelin, para que terminen de caer todas las ratas. José Núñez Díaz de Benito Juárez tiene 69 años. Héctor, ahí te va una adivinanza. A ver. Camina como pato. Tiene plumas. Hace cuacuá. ¿Qué es? Seguro pensaste en un pato, ¿no? Pues sí, o en una pata. Porque lo que se ve, no se juzga. Elba Ester trae trajes de 30 mil pesos, bolsas de 20 mil. Se hace cirugías de 100 mil pesos y viaja en avión privado. Todo eso no se costea con los 18 mil pesos mensuales que le dijo a Adela Micha que gana. Bueno, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿Quién tiene su comentario? Los que están afiliados al sindicato, los maestros, ¿no? Ellos debieron vigilar que no hubiera esos desfalcos, esas raterías. Entonces, en primer lugar, los maestros sindicalizados, que debieron oponerse a que este despojo lo sufrieran él y sus compañeros. Ya después pasa la responsabilidad a los otros miembros de la mesa directiva del sindicato y a las autoridades. Y el problema está en gente como usted, que no se fija bien. Fíjese que trae bolsas de 100 mil, no de 20 mil, y trae ropa de 200 mil, no de 30 mil, y no ganaba 18 mil. Ella reportaba treinta y tantos mil pesos. Bueno, a mí sí se me hace que ella debió de haber tenido sentido común en el aspecto de, oye, tanta gente muriéndose de hambre y gastarte, es una grosería que se gaste eso cuando tanta gente está... Se te olvida cuando ya estás repartiendo a tu gusto y seres queridos. ¿Para qué vas a pensar en otros? Si yo me siento en el dinero, gasto lo que quieras, te pago un jet de esos que me lleven por abajo del mar. Es que esas personas que gastan así, son inteligentes los que llegan hasta ese lugar, ¿no? Agarran sus tarugas. Yo creo que les decía, no quiero dinero, nomás póngame donde hay. Bueno, ya no están hablando de rica macpata. ¿Ya ves como si hablábamos de un pato? Con P, B, A, no con R. Isael Pérez Calderón, 58 años de la Colonia Pensil. Estoy muy molesto, porque primero fue la Barbie, después el muñeco, y ahora la mamá de Choque. ¿Pues qué el gobierno piensa dejarnos sin juguetes? ¡Feliz! 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 Gracias.